Hola. Bienvenidos a mi canal Gossips and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi video y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi video. En un giro sorprendente, la talentosa actriz Osgeyaz ha hecho una revelación impactante al confirmar su estado civil, declarando, no puedo casarme, ya estoy casada. Estas palabras, pronunciadas con sinceridad durante una entrevista reciente, han dejado a sus seguidores atónitos y ansiosos por conocer más detalles sobre su vida personal. Osgeyaz, conocida por su destacada actuación en diversas producciones, ha sido objeto de interés constante debido a su vida amorosa y romances en curso. Sin embargo, su confirmación de estar casada con Gokwerg de Mirchi ha sido un revelación que ha dejado a muchos admiradores sorprendidos y emocionados. Durante la entrevista, Osgeyaz compartió detalles sobre su relación con Gokwerg de Mirchi y reveló que han dado el siguiente paso en su compromiso al contraer matrimonio. Su declaración sincera y directa sobre su estado civil refleja la confianza y la seguridad en su relación con Gokwerg, así como su deseo de compartir su felicidad con el mundo. El anuncio de su matrimonio ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con los seguidores expresando su alegría y apoyo hacia la pareja mientras celebran este emocionante nuevo capítulo en sus vidas. Los comentarios de felicitación y buenos deseos han inundado las publicaciones de Osgeyaz y Gokwerg de Mirchi, reflejando el afecto y la admiración de la comunidad hacia la pareja. La confirmación del matrimonio de Osgeyaz y Gokwerg de Mirchi es un testimonio del poder del amor verdadero para unir a dos personas en una relación duradera y significativa. Su valiente decisión de compartir su felicidad con el mundo es un recordatorio del valor de la autenticidad y la transparencia en las relaciones humanas, inspirando a otros a seguir su ejemplo en la búsqueda del amor y la realización personal. Gracias por escucharme y ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!